Estamos tratando de resolver un problema que tenemos con la depuradora de Puerto Nado. Nosotros estamos ya en disposición de autorizar aproximadamente unas 100 viviendas más. Hemos retardado esta semana la apertura para no generar un problema medioambiental. Sabemos que la gente está volviendo de forma progresiva y vamos a mantener la cautela para tratar de ir resolviendo ese problema de la apertura de Puerto Nado y generar un problema medioambiental después. Estamos esperando por unas piezas que ya llegaron, ya nos han confirmado que han llegado. En el marco temporal de dos semanas estará resuelto este tema, con lo que probablemente estemos en posibilidades de autorizar más de 100 viviendas en este marco temporal. Además, hemos llegado a un acuerdo con los propietarios de la farmacia de Puerto Nado para volver al local anterior. Se está monitorizando el local anterior. Como saben, el actual presentaba unos problemas. Necesitaban una respuesta distinta, probablemente relacionada con la extracción forzada. Pero como queremos y entendemos que es un servicio esencial y queremos ponerlo en marcha, pues yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al proletario de la farmacia la sensibilidad que está teniendo también y el querer y la voluntad de querer poner en marcha el servicio. Por lo tanto, si los datos en la próxima semana son positivos, pues estaríamos en disposición también de autorizar la puesta en marcha de ese servicio. Lo mismo ocurre con el supermercado, que lo que estamos haciendo es, ya tenemos un sensor que nos está dando datos positivos, queremos poner otro en la parte posterior para asegurarnos de que es viable la puesta en funcionamiento también de este servicio. y como saben, también estamos colocando esa monitorización en otras actividades económicas que iremos autorizando de forma progresiva en función de la información que vayamos teniendo.